... Vecinos de Tres Cantos volvieron a manifestarse ayer en las calles para exigir la reapertura del servicio de urgencias presenciales cerrado en esa localidad y los otros 36 servicios de urgencias de atención primaria, los SWAPs de la Comunidad de Madrid desde hace más de dos años. La manifestación tuvo dos ramales, cada uno de ellos saliendo desde los dos centros de salud, oficios y embarcaciones y confluyeron en la plaza del ayuntamiento. Durante la manifestación se escucharon consignas como estas. La principal reivindicación fue la reapertura de urgencias presenciales, un servicio que se da por la noche y fines de semana y festivos y que los vecinos consideran esencial. El portavo de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Tres Cantos, Armando Bogónez, señala que a pesar de los anuncios de la consejería de que se abrirían en abril, esto no ha ocurrido. O sea que ha pasado ya un mes y pico y seguimos con las mismas, a pesar de algún anuncio que ha habido de reuniones del alcalde con la consejería de sanidad y diciendo que en abril posiblemente se abrían las urgencias, pero incluso hace no mucho la propia presidenta de la comunidad ha comentado que sí, que podía que en breve, pero que no en todos, o sea que cabe el riesgo de que abran las urgencias. No sabemos cuándo, pero que a lo mejor no nos toque a nosotros, porque somos muchos los municipios que se cerraron, que es una incógnita todo esto y así seguimos, tiempo y tiempo. El cierre de las urgencias provoca consecuencias negativas tanto para usuarios como para los profesionales sanitarios. Tiene consecuencias para nosotros y tiene consecuencias para los profesionales. Para nosotros, porque el no poder ser atendidos aquí hay que desplazarse 18 kilómetros hasta nuestro hospital de referencia, que es La Paz, con lo cual el que no tenga medio de locomoción propio y no tenga alguien que le lleve, pues por la noche o en fin de semana a ver cómo se desplaza hasta allí. Pero luego también sobrecarga para los profesionales de los centros, de los propios hospitales, para las urgencias, porque les viene todo lo que podíamos haber atendido aquí, que en la mayoría de los casos a lo mejor eran urgencias leves, que se podían haber resuelto perfectamente, como todos tenemos experiencia en ese sentido. O sea que, mal, muy mal. Calculamos que cerca de 26.000 urgencias no se han atendido en estos dos años. Es un desastre. Una de esas vecinas que salía ayer a la calle, a pesar de tener que ir con andador al ortopédico, contaba a Onda Cero Madrid Norte las razones para manifestarse. Mire, yo me he manifestado porque es una vergüenza que la sanidad pública que lo necesita, no tengamos sanidad pública, tengamos que ir a La Paz para hacerlo. No se consigue de ninguna manera. Tienes que estar dándole, llamando cien veces y te pasan a uno, te pasan a otro. Y hay días que tienes que tirarte dos o tres días para conseguir una cita. Y si no, no hay manera. O sea, son tantas cosas que podría decir que, bueno, no quiero ser una pisada, pero es una vergüenza. En la manifestación también se reclamaba la contratación de más profesionales sanitarios y con contratos más dignos. Asimismo, que se refuerce la atención primaria con más personal y recursos y el fin de los recortes en la sanidad pública. Esta es la segunda manifestación que se organiza en dos meses en Tres Cantos. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu. Y seguimos en Tres Cantos con más actualidad. Unas 900 familias numerosas del municipio se benefician del aumento de la bonificación en el pago del IBI en 2022. Las familias numerosas de categoría general tienen una bonificación del 40% en el pago de este impuesto, que el próximo año será del 50%, según ha señalado el consistorio. Un ahorro que dicen en los recibos para estas familias supera los 250.000 euros. Por otro lado, las personas que residen de forma habitual en una vivienda de protección oficial también cuentan con una bonificación del 50% en el pago del IBI durante un máximo de tres años. El ayuntamiento bonificado con 48.000 euros, 245 recibos en lo que va de año. En Tres Cantos también se bonifica durante tres años con un 25% la cuota del IBI los inmuebles de uso residencial en los que se haya instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo, siempre y cuando estos sistemas representen al menos el 50% del suministro total de energía. En 2023 esta bonificación se aumentará al 40%. Además, también finaliza explicando el ayuntamiento, se aplica una bonificación del 5% a los vecinos que se hayan acogido al sistema de fraccionamiento y domiciliado su pago anual. Y nos vamos ahora hasta Colmenar Viejo, donde el pasado 28 de abril durante el pleno municipal, el Grupo Municipal Socialista presentó una moción urgente fuera del orden del día para que la corporación exigiese al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que las oficinas del INSS, del Instituto Nacional de Seguridad Social, permanezcan abiertas y con atención presencial en Colmenar Viejo. La portavoz Paloma Maroñas explica así los motivos de esta moción de urgencia. Por el anuncio del señor Ministro de Inclusión y Seguridad Social, don José Luis Escrivá, sobre la previsión del cierre de oficinas de la Seguridad Social debido a la falta de personal. Y dos, ante la insistencia del alcalde de Colmenar, pidiendo al Gobierno de España que cumpla su parte y que reabla las oficinas de la Seguridad Social. Y por ello, en el acuerdo de la moción, pedimos exigir al señor Ministro la revisión del cierre de las oficinas, pidiendo que procediera a mantenerlas abiertas y de forma presencial para beneficio de todos los ciudadanos. Partido Popular y concejales no adscritos votaron en contra de la urgencia de la moción, por lo que esta no pasó a debatirse en pleno. Los socialistas critican esa postura de los populares y recuerdan que la presencialidad de este servicio ha sido una de las reclamaciones del alcalde que pidió que se uniese a la apertura de las urgencias. Bueno, a mí lo que me llama la atención poderosamente del Partido Socialista... Ese no es el sonido que queríamos escuchar, sino a la portavoz del Partido Socialista, Paloma Maroñas, explicando también esa crítica a la oposición del Partido Popular y los concejales no adscritos que votaron en contra, como decimos, de la urgencia de la moción y, por lo tanto, esta no pasó en pleno. Bueno, vamos a escuchar entonces, eso sí, podemos escuchar ese corte de la portavoz socialista. En la votación del Pleno Municipal, el alcalde y su equipo de coalición de gobierno votan en contra de la urgencia de la moción. Es decir, que con su mayoría de votos en contra, ni debaten el acuerdo propuesto por el PSOE y tampoco lo votan. Nos parece vergonzoso que al alcalde no le interese hablar en el Pleno de este tema tan importante para los vecinos y vecinas de Colmenal Viejo y lo haga ante los medios de comunicación y encima confundiendo a los vecinos. Pues, señor alcalde, ya que lo quiere hacer así, hágalo bien y deje de contar mentiras. En las oficinas de la Seguridad Social atienden con cita previa, como en el propio ayuntamiento. Y las urgencias están cerradas a cal y canto. Entérese bien. Están cerradas. El alcalde, Jorge García, ha defendido que no votaron en contra porque la moción no se debatió en el Pleno. Bueno, a mí lo que me llama la atención poderosamente del Partido Socialista es que se están abonando a la mentira constante. Y luego ya también lo que me preocupa es que concejales que cobran un sueldo en la oposición, que llevan ya muchos años, no sepan cómo funciona el ayuntamiento. Creo que es algo de preocupante y que deberían de hacerlo mirar porque nadie votó en contra de la moción que presentó el Partido Socialista. De hecho, esa moción no se debatió en el Pleno porque no iba en el orden del día del Pleno. Lo que se votó es que nos incorporase al orden del día por una razón muy simple. fue una moción que se presentó a última hora, que todos los concejales desconocíamos que existía esa moción. Y llama poderosamente la atención, además, que dentro del orden del día iba una moción donde se pedía la reapertura de la Seguridad Social y fue el propio Partido Socialista y Podemos quienes pidieron que se quitase del orden del día porque tenían dudas legales. Por lo tanto, es una pena que usen la mentira constante porque no se votó en contra de su moción. Y es más, les invito a que lleven la misma moción a la próxima Comisión Informativa y al próximo Pleno para que vaya con la unanimidad de todos, que va a ir seguro. Vamos, estoy convencidísimo. Por lo tanto, que no mientan y que no digan algo que no fue tal porque esa moción, y está colgado el vídeo, lo puede ver todo el mundo en el Pleno, no se debatió en el Pleno. Y nos vamos a otro tema, en este caso hasta Alcobendas, donde los fuegos artificiales y pirotecnias utilizados en las fiestas de San Isidro del municipio serán de bajo nivel acústico, a propuesta de Podemos. El portavoz del grupo, Eduardo Andradas, explicaba así esta iniciativa. La actual que se está abusando puede generar hipersensibilidad sensorial y, sobre todo, puede afectar a gente con TEA. También animales de compañía y animales salvajes, pues le puede producir temblores, taquicardias, aturdimiento, náuseas. Esta moción, como está anunciando el Ayuntamiento a través de siete días, pues ha sido cumplida por el equipo de gobierno y han sacado en diferentes sitios que son unas fiestas para divertirse y que nadie sienta pánico por ellas, ¿no? Entonces, bueno, damos por cumplida esta moción. Bueno, pues como decimos, cumpliendo esa moción, los fuegos artificiales y pirotecnia de las fiestas de San Isidro de Alcobendas serán de bajo nivel acústico.